Y ese es un gran tip también de las super top models como Victoria's Secret. ¿Tienes dificultad de cómo tomarte unas fotos en ropa esportiva? Una reina, por supuesto, tiene que saber todos los secretos de cómo saber posar. No solamente con vestido de gala, sino también con ropa esportiva. Y yo voy a aprovechar en este video para darte algunos tips, mis secretos personales. Y también te voy a dar unos tips de cómo modelan las grandes modelos como Victoria's Secret. Así es que quédate en este momento porque vamos a divertirlos. Antes de comenzar a hacer tus poses como una supermodelo o una reina de belleza, yo te aconsejo que inicies a preparar tu cuerpo. Tienes que calentar tus articulaciones, incluso las articulaciones de la cara. ¿Por qué? Porque al posar tienes que soltar tus articulaciones. Entonces, es muy importante que calientes tus rodillas. Es muy importante que eleves tus brazos, que tus hombros los pongas activos y en circulación. También es muy importante que muevas tu cuello hacia un lado, hacia el otro. A mí me sirve mucho, antes de irme a la sesión fotográfica, en mi casa, mientras me baño, escuchar música, calentar la música, prepararte, bailar, estar en movimiento. Te va a ayudar a que cuando tú estés en tu casa en movimiento, tu cerebro esté registrando estos movimientos. A mí me sirve practicar mucho en el espejo del baño con la música y empiezo a moverme. Mientras estoy calentando, estoy moviendo mi cuerpo, mis articulaciones. Puedes ponerte de un lado y mirar hacia atrás, hacia el otro lado. Así es que cuando empieces a cruzar o estás con ropa esportiva, puedes hacer una clase de saltos. Aquí puedes mover tus piernas. Estás calentando. Así es que ya sabes un gran, gran secreto que yo te dejé. Imagínense que estos ya son clips. Paca, paca, paca. Si uno no tiene un buen calentamiento, eso lo proyectas en cámara. Independientemente que solo sea una fotografía. En la fotografía tienes que proyectar esa naturalidad. Y así tú puedes darle a esa marca un poco más de plus. Si no eres la chica creativa, eres la chica, la modelo única que le da a esa marca, le da este plus. Al fotógrafo, la ropa, las cosas súper bonitas. Los tenis, los haces ver muy cool. Ese es el plus de una gran reina que debe de trabajar con mucha creatividad. Y ese es un gran tip también de las super top models como Victoria's Secret. Así es que ya sabes un gran, gran secreto que yo te dejé. Ahora sí, vamos a posar. Ven acá. En este momento te digo rápidamente la foto de Miss Universo Tailandia. Muy sencilla, muy natural. Ella trae su pelo suelto, su maquillaje natural. Ella pone, parece, parece que simplemente se paró y punto. No. Siempre ella tiene que tener hombros hacia atrás. Mete su estómago. Contrae el estómago. Tiene que lograr sacar el aire para que su cara se vea natural y suave. Tiene que cuidar los labios. Que los labios siempre estén abiertos un poquito. Pompá un poco hacia atrás. Recarga. En la pierna todo tu peso. Esa media escuadra. Y ella trae un accesorio aquí. Una mano. No la tiene en puño. No la tiene como una Miss Reina cuando estén pasada en la delante. Simplemente la deja caer y suelta. Ok, me vuelvo en posición. Saco el aire, me relajo. Mi accesorio está aquí. Y suavemente lo levanto. Ahora sí, momento de un clic. Y aquí está simplemente el resultado. Vamos a la siguiente foto. ¿Cómo cambia la foto? Simplemente de los lentes que los tenía aquí. No hizo un movimiento brusco de ponérselo inmediatamente. No. Tú debes de seguir esa armonía. Entonces, si ella ya tiene los lentes aquí, ella simplemente levantó su mano y se colocó los lentes aquí. Y hacemos un clic. Ok. Vamos a la siguiente foto. Aprovecho yo y te doy otros tips siguiendo esa misma armonía. Ahí mismo, si imaginemos que aquí tienes los lentes, estos lentes con la misma posición corporal que ya tienes, puedes ponerte una mano en la cintura, ponerte los lentes y mirar hacia un perfil. Desde este mismo ángulo, ella se está recogiendo el cabello. ¿Vale? Y esta es una muy buena foto también. Recuerda siempre. No es lo mismo a que te recojas el cabello como normalmente uno se lo recoge. Haces siempre tu postura. Póngulos hacia atrás. Que se vea tu silueta. Ablobe comprimido contra el contenido. Saca el aire. Se está recogiendo el cabello. Y hacemos un clic. En este momento terminamos con una reina de belleza y vámonos rápidamente con unos secretos de las victorias secrets. Ahora vámonos a una foto tan simple, pero hermosa, de una victoria secrets. ¿Qué es lo que ella hace? Ella pone una punta del pie, se alza un poco. Es importante que tú hayas calentado muy bien, porque el fotógrafo te dice clic y tú haces clic. Este impulso hacia arriba. ¿Vale? Incluso usas tu brazo y sería esta la posición. Hacemos un clic. Aquí imaginémonos que está nuestra compañera. Es bien importante interactuar con la compañera con la que tú estás. Estamos jugando, alzándonos. Nos podemos incluso recargar. Como la otra compañera lo está haciendo y ya se recarga. En el brazo de su compañera Moreno, su colega, se levanta en puntas. Y se quedaría a la foto. Recuerda que si quieres más tips de una reina, más secretos de una reina, tienes que activar la campanita. Tienes que quedarte hasta el final del video, porque siempre tengo unos secretitos más para darte. Suscríbete y por favor, comparte todo este valioso material. ¡Vámonos a la siguiente foto! Ten en cuenta que si tú quieres taparte la cara, probablemente tú te estás tapando con codo. Así es que cerciorate siempre de abrir tu codo muy bien. Métela, ¿ven? Abro el codo, un poco en tu cámara o incluso puedes mirar un poco hacia el otro lado. Abrimos la boca, clic. Otra victoria secret, supermodel. ¿Qué pasa aquí? Hay que tener mucha fuerza y equilibrio, pero en el abdomen. Ella se pone en actitud y cruza en escuadra. Así es que ella hace este equilibrio rápidamente, pone una mano en el pantalón y esta la deja caer. Ahora sí, goza y clic. Y puedes mirar hacia la cámara o puedes mirar hacia arriba o puedes mirar ligeramente hacia fuera de la cámara. Obviamente es un trabajo en equipo. El fotógrafo también tiene que ser muy bravo. En el momento que ve que la modelo hace esto, él tiene que hacer ese clic inmediatamente. Esta es la comunicación que tiene que haber siempre visualmente entre el fotógrafo y la modelo. Vámonos a la siguiente fotografía del Flores Secrets. Muy casual, muy cool. Y lo hago justamente peinándome. ¿Por qué? Porque ella se hace un choco. Ya tiene la misma posición que habíamos trabajado siempre. Aquí abro. Meto el abdomen con glosáceos de la base. Relajo clarita. Imagínate algo lindo. Y ahora simplemente haces un clic muy casual y hace. Todo es actitud. Vámonos a la siguiente. Acuérdense que es muy importante ponerle creatividad. Así es que en esta foto tan sencilla, tan elegante, pero a la vez muy sensual. ¿Ella qué hace? Tiene un top, tiene un cierre y ella casualmente hace ver como si lo abren o lo cierran. Acá pasé el clic. Facialmente abrió un poco tu boca. Se puso tu perfil como un poco hacia adelante. Ella no hizo esto. Estirar su rostro. Mirar hacia abajo. Sutilmente mostrar su perfil. Aquí el cierre. No hace movimientos bruscos. Parece. Comparece. Como que lo abre. No lo abre. Parece así. Ahora vámonos con otra pose muy linda, sensual, fresca y sensual. Muy sencillamente tú te recargas. Cruzas su tinta interior. Tu pierna. El abdomen siempre comprimido. Me voy a hacer un poco hacia adelante. Siempre dando tu perfil. No es lo mismo hacer esto. Hacer el clic. Y también puedes mirar sobre esta misma posición. Puedes mirar en la cama. O incluso puedes mirar hacia arriba. Y que es todo. Vamos a hacer la siguiente. Por último, vénganse que estas son de mis preferidas. Al momento de tú colocarte dando la espalda, es muy importante tu hombros hacia atrás. Medio perfil. No te preocupes en que toda la cara la tengas que dar a la cámara. No. Simplemente miras un poco. Que se vea tu perfil. No acá. Tú piensas que hacer esto, el camarógrafo ya te está viendo. No. Tú debes exagerar un poco más. Y ahí te ve. Y tú miras hacia el horizonte. Puedes mirar hacia arriba. Puedes mirar hacia enfrente. Incluso puedes mirar tu hombro. Tu posición en la escuadra. Hombro hacia atrás. Muy erguida como una bailarina. Y ahora sí, hacemos un clic. ¡Perfecto! Espero que te estén gustando estos secretos y tips que yo te estoy dando. Recuerda que estás en Academia de Reinas by Ariadna Muro. Y yo ahorita estoy trabajando arduamente porque voy rumbo a Miss Universo 2024. Representando Italia, mi región Béneto. Por cierto, dime qué material te gustaría que yo te compartiera. ¿Hay algo que todavía piensas que no has perfeccionado para tu camino rumbo a ser una reina de belleza? Escríbeme. Quiero leerte. Quiero saber de ti. Espero que te haya gustado. Te mando un abrazo grande. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, Academia de Reinas by Ariadna Muro. Yo te digo todo lo que nadie te dice. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!